hola mi gente preciosa como están espero que se encuentren muy bien así como yo me encuentro miren adivinen donde estoy hola mi gente aquí estamos con la suera de Gona que venía cuando ha venido a chotear un ratito vine a hacer un mandadito y dije yo no sabes por qué he venido porque el agua del temporal la sacude de pinta vine a hacer un mandadito acá verdad porque ando ayudándole a un mandadito a una amiga que está lejos si ella quiere que yo le viniera a hacer un mandadito por esta zona por este lado y a Canecho pero miren gente yo dije voy a ver este hombre a ver si no se me ha refundido de agua porque anoche ha llovido como ustedes no tienen una idea gente miren 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 como sabe aquí donde Canecho ha llovido fuerte y sigue lloviendo toda la noche ha llovido Canecho miren y yo dije voy a ir a ver dije yo a Canecho a ver si no se me ha ahogado y en vez de ir a verla ella me hayas sin la verme aquí pero enseña que es lo que lo hay haciendo Canecho miren ya yo mi gente esta carterita si la estimo la amo y la adoro porque se la trajeron de Canadá me la trajeron de Canadá ahorita está un poquito chiquita pero la voy a lavar porque como no está haciendo sol como solo están para la cara en el lavo del pantalón sabe que es lo que estaba haciendo la estaba remendando de aquí porque me había despegado de aquí también por ejemplo cuando meto el dubio aquí peligrosa en una sacada de un billete jaja se me podía caer en la sacada de un billete no pero el tiene otra pero esta le gusta porque dice que es a la medida miren cosiendo la de aquí y de aquí miren ya le voy a decir la que compré ya día y no me gustó el compró una y no le gustó dice pero pero esta se la trajo una linda amiga de Canadá miren por eso él la cuide y le gusta pero yo le digo que no la va a enchucar le digo yo yo compré esta es bonita 5 pesos ya varios días pero no me gusta porque es bien pequeñita y el pulso y también miren a ver ni me cabe en la boca menos que de afuera me queda larga la compré 5 pesos que está bonita que no sé cuándo pero no me gusta porque para echar los billetes aquí miren se rompen porque aquí tiene el jip pero no está aquí arriba y este es de mozote si quieres le regalo llévesela guárdela 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 que algún día vamos a echar los billetillos ahí guárdela la va a ocupar ahí téngala ahí téngala gracias gracias ahí estamos mi gente ahí estamos ustedes saben que lo que me regalen yo lo estimo y lo quiero y lo amo porque son unas lindas personas que vinieron y me la trajeron si es cierto así es aquí está algo chiquita porque le cayó el agua encima el agua llovida no pero a lo mejor se le quita con lavarla miren que bonita tiene su ocrera miren que han hecho sembrado ocre miren ocrera miren van a comer ocre para todas las amigas y amigas que quieren venir a conocer la suerte de vergonas primero Dios que van a ver ocre y yo les voy a dar para comer saben que tengo ganas de comer yo ahorita pero ganas vi un video donde están comiendo sopa de gallina pero con unos gilotillos así viven tiernito ¿a dónde? pues si a dónde hayamos ido ahorita aquí en los planes de aquí de guayapa de guayapa ajá pero ahorita como salimos nos puede agarrar un tormentón mejor hay que aguantar más después de la lluvia ojalá que no le va a caer el deseo no el deseo no se me cae se me puede caer la saliva pero recojo más ahí estamos así que así está la casa de canecho miren este es el primer día de lluvia primer día de lluvia pero primero Dios que va a pasar esta agua algo rápido y ya no ya van a ver papayita si se me amasitó humo que le cayó humo y se me cayó humo que está muy encima en las piedras y miren fíjense que yo por aquí por por bajo me voy a ir fin yo no me voy a ir por la padre santo creo que no traje las llaves ah bien aquí las traje yo pensé que no me trajo las llaves no pero yo me quiero ir para mi terreno aquí voy a pedir ray aquí voy a pedir salida ajá donde mi comadre voy a pedir permiso ahí me voy a ir y me voy a dar la gran vuelta hasta allá por allá abajo sí pero ahí me voy a ir ah pues sí eso es lo que estoy pensando y si me llega a agarrar la creciente y no puedo pasar me voy a venir por aquí mismo en la tarde ahora gente nos va a tocar andar rodeando pero de que vamos a visitar nuestros amigos dije yo vamos a visitar porque la verdad de que pues aproximadamente vienen lluvias fuertes han dicho pero en el nombre de Dios que Dios nos va a cuidar y proteger a todos verdad porque yo estaba viendo que en Sosonate ya están llevándose la gente evacuando las personas en los chorros mire ayer fue a San Salvador yo papito y cuando venía por los chorros estaba pringueando y yo le digo al motorista y váyase despacio porque es peligroso un delizón porque como esas calles son feas y le digo yo a mí me da miedo los derrumbes y mire usted ahora 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 hasta los derrumbes hasta los derrumbes hay una casa no sé en qué lugar miren ahí anda una mascotilla mira ahí anda viendo a ver si viendo a ver que mira no hay comida ya vine a echarle un ojo a este hombre nos vemos hasta la próxima hasta la próxima me voy por aquí voy a ver gente vaya pues canecho no hombre aquí voy a poner bien allá no hombre yo me pegué un gran delizón allá me quebraba el lance va pues nos vemos tal vez si este yo pienso que solo mañana vamos a ver que tal mañana como usted ahorita ahorita como está muy lluvioso mire gente me vine aquí a hacer un mandado y vine a ver al canecho miren que como está aquí donde vive el canecho miren ve si esto está lleno de agua voy a pedir permiso por aquí me voy a colar yo por aquí ya no me voy por la calle gente va pues nos miramos canecho canecho con los trailones no voy a tener cuidado con los palos que me van a caer en el lomo bueno lo bueno gente es que está lloviendo pero no está este tronando gracias a dios eso es lo que me llega que no está tronando voy a ir a ver yo no me quise venir por allá también gente vine a ser un mandado pero no quise irme por el agua allá porque dije yo allá va a haber una poza de aguas a quebrada a ver si no ha crecido me voy a ir aquí a ver si no me muerden los chuchos gente porque aquí hay chuchos ay dios mío santo primero dios que no los vaya a afectar mucho esta lluvia gente porque es peligroso así como se vienen a veces que la gente quedan evacuada las tienen que evacuar porque le botan hasta sus casitas voy a poder pedir permiso por aquí gente para no irme a dar la gran vuelta y ahí viene el agua de vuelta chile me voy a mojar las nápiras las nápiras aquí va la calle pan de la comadre pero por aquí voy a pedir permiso miren gente miren aquí miren como está de agua miren miren está lloviendo voy debajo del agua chile a ver si no se me arruina mi teléfono porque no traje ni un pedazo de sombrilla nada me agarro el agua ahorita que he salido de canech miren voy mojándome chile ahora no se me vaya a arruinar mi culófono mi teléncholo ay metiéndole la gran mano voy por irlo cubriendo chile no hombre chile no sirvo de camarógrafo por irlo cubriendo del agua le voy metiendo mi gran mano todo esto está lluvioso miren ay 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 aquí me gusta pero me da miedo miren me da miedo que va a haber una anaconda por aquí si me da miedo miren este palito hace una gran sombra pero yo mejor me marcho de aquí no voy a hacer que me vaya a salir una mazacuatala miren voy mojada ay allá está allá no más ve pero no puedo tengo que dar la vuelta porque está acercado acá no que ahí no más ahí está miren tengo que rodear ya se calmó un poquito me vuelvo a pegar una vez colmada me pego otra vez colmada miren que está quedando la cancha gente esta es la cancha de el cajete el cajete le habían puesto el cacal porque aquí solo era pupu de vaca gente pero ahí están acercando los muchachos miren que ahorita les está quedando la cancha muy bonita muy bonita muy bonita bueno yo voy a agarrar camino fui a echarle una espiada al canecho gente porque como les digo esa lluvia está toda la noche ha llovido en barbaridad no dije yo voy a ver cómo está este hombre primero Dios que no le haya pasado nada que esté bien gracias a Dios ahí lo fui arremendando su cartera es que esa cartera es bien bonita pero le gusta a él se la trajo una linda amiga mi amiga Doris el camino que hoy escoges tiene mil sorpresas me canto al andar no te jenes de espejismos pueden ser abismo mire gente como hay agua ha llovido saludito para toda mi gente preciosa deseándole que se encuentre bien deseándole que se encuentren bien que Dios me los bendiga a todos verdad bendiciones para cada uno de ustedes fíjense que se les caeron las llantas a los bichos una parte de de la llanta mire se les derrumbaron ve pero las arreglaron de vuelta los bichos las están arreglando oigan como zumba la quebrada si hombre chel esa quebrada de ir con agua bastante zumba zumba la que túmbala no hombre chel me voy para mi terrenito me voy a rodear miren aquí logré todo logré ver a Canecho logré hacer el mandado a la amiga logré llegar a mi terreno pero miren como está miren miren como está la llena los dedos y las dos sumidas hasta adentro viene el agua de vuelta chel viene el agua de vuelta me gusta que me caiga la guayovida pero a veces le hace daño a uno ahorita me voy a ir a mi terrenito a prepararme una avena fíjense que iba a tomarme una avena con leche pero no puedo porque miren no puedo porque me estoy tomando una medicina para los parásitos buenos días me estoy tomando una medicina para los parásitos y si tomo leche me lo vuelvo a revivir los parásitos así que no ay 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 y les digo algo fíjense que yo soy bien atrevida super atrevida soy yo bien atrevida porque fíjense gente que he amanecido no sé con la boca amarga me siento como calenturada por aquí estoy aguantando el agua Dios que no me va a hacer daño yo siempre he sido una mujer muy fuerte toda la vida gracias a Dios he sido una mujer bastante valiente fuerte pero pues los años no pasan en balde como dijo una amiga no sé qué será de mí ahora que ya estoy mayor pero pues gente ando trabajando porque todo es trabajo ustedes saben tengo que trabajar tengo que hacer mis videos tengo que llevarle su contenido a usted a su casa miren no pero no está muy crecida la quebrada es pura foquear gente está el agua está cayendo agua ahorita pero ojalá no se me vaya a arruinar mi teléfono el camino que hoy empiezas tiene mil sorpresas se canta al andar no te llenes de espejismos pueden ser abismos miren gracias a dios no ha crecido mucho gracias a dios chele miren así está la quebradita de para entrar a mi terreno pero si sigue lloviendo va a crecer más gente ella llega hasta como por aquí ve pero pues gracias a dios ahorita no ha crecido mucho bueno chele yo me voy voy a tratar de llegar a mi terreno porque ya voy bañada acá casi toda la cabeza toda la ropa casi todo mi cuerpo primero primero dios no nos vayan a dañar estas lluvias a toda mi gente hermosa que dios me la cuide en todos los lugares verdad porque dicen que el país que va a ser más afectado con las lluvias es el salvador pero eso solo dios lo puede confirmar verdad porque él es el que sabe todo nosotros podemos decir pero no sabemos en realidad solo el señor el señor es el que sabe si va a llover si no va a llover hay gente yo solo me asusté oye el ruido de una culebra yo no sirvo ya mis nervios ya no sirven bien hoy querido shhh ay no ya no sirvo yo dios mío me voy a morir de un susto vieran que mi peor miedo son las pinches culebras ya vengo gente ya vengo llegando a mi casita hoy me vine sola no quise traer a nadie porque no sé cómo va a estar esta lluvia ay no sé gente me bañé viene más recia el agua fíjense que voy a echar llave porque no quiero estar sin llave va vengo llegando a mi terreno bien bañada por cierto usted me está mojando mi mesa la voy a jalar ven que les digo que yo aquí algo tengo más la voy a mover voy a limpiar la cámara miren como viene gente viene mojada y esta jeta tan tan colorada cheles me eché un poquito de de brillito pero ese fue pintorito miren mi pobre yuca van para abajo miren ya están tiradas el sandillal hay para las plantas si es buenísimo esta agua voy a salir aquí el camino que hoy tiene mil sorpresas toda el agua se me mete aquí mira toda el agua se me mete es que ha llovido demasiado gente miren miren hoy sí hoy sí cheles mi hamaca se me mojó ay ay mi hamaca espérame gente que me quiero sentar no me puedo sentar allá sí está mojada mi hamaca ay pero miren qué bonito es esto es bonito de lo bonito llegar a su casa poderse acostar miren vengo mojada vengo super mojada cheles miren gente me estoy a sacar nuevamente los puntos miren miren ay pero me arde la carita yo no sé si me arde de fea que soy o de bonita qué opinan obviamente de febrita vengo empapada de agua cheles miren mi camisa tira agua bueno mi gente ya estoy en mi humilde hogar en mi humilde terrenito voy a ir a ver allá al lado detrás esto está lleno de agua cheles bien por mi planta porque a mi planta se le cae súper bien esta agua miren miren mis plantas felices y contentas miren ahí arreglamos aquel día a ver miren ahí dejamos ese espacio miren ahí se va el agua dejamos solo arreglamos aquí pero igual todo eso se moja también por eso vengo a ver ahorita gente porque aquí tengo mi ropita mis cositas y oigan la lluvia el Ivancito de puta guardia se te acuerda y miren se le olvidó quitar el lazo oigan preocupante se siente bonito porque a mi me gusta cuando llueve gente vaya estoy adentro ahora si ahora si ya estoy segura porque ya estoy bajo de techo lo único que si les digo que es lo que más me alegra que no hay truendo bendito mi padre porque si no no estuviera aquí yo chele yo a eso si le tengo un temor y un miedo terrible así que mi gente linda gracias por apoyarme siempre siempre siempre